El sobreviviente, el sobreviviente Papi dame uno, Daddy Yankee Daddy Yankee Yo, 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 yo La gota toquillendo que le funde el foco Se ahogo papi, se ahogo Ella se la ve si con limón la tocó Se ahogo papi, se ahogo La gota buscando que le funde el foco Se ahogo papi, se ahogo Ella se la ve si con limón la tocó Se ahogo papi, se ahogo Dale más shorty, ya activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money El flow maquillaje rompe bocina Esa sopa de enbolla, aquí más no cocina Bum, bum, suena el saborito a la nena No sé que le suelta la crema de avena Ella está consciente que rompe la buena Sabe que en el chima no suena Mami, ven y tromate en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me queda feliz, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven y llevan con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me queda feliz, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La cama está buscando que le suelta el soco Saoco, papi, saoco Ella se la ve así con limón la toco Saoco, papi, saoco La cama está pidiendo que le suelta el soco Saoco, papi, saoco Ella se la ve así con limón la toco Saoco, papi, saoco Precisamente te estaba llamando un guapo real Hoy no voy a negación Hoy te voy a machucar Y si te vuelves, no, ya te voy a dar No, no, no Es cuestión de vacilar No, no Es cuestión de fumar Bailando yo te doy a pesar Y el poco está activado por si hay que rebullar Mami, ven y llevan con el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me queda feliz, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven y llevan con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me queda feliz, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La cama está pidiendo que le suelta el soco Se ahogo, papi, se ahogo Ella se la ves y con limón la tocó Se ahogo, papi, se ahogo La cama está buscando que le suelta el soco Se ahogo, papi, se ahogo Ella se la ves y con limón la tocó Se ahogo, papi, se ahogo Dementes, Dementes Con el Sobreviviente Junto a Dariyaki Dariyaki, yo Esta combinación La roya vichuela Respeta, oíste Respeta Parque fino, Comisún Comisún Ya, y, ya Eeeh Con el Sobreviviente Urba Viendo Dementes Monserrate Suave Los cuatro de ustedes